Deuteronomio 25 Deuteronomio 26 7 Pero si el cuñado se niega a tomarla por mujer, subirá ella a la puerta donde los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer conmigo su levirato. 8 Los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le hablarán, cuando al comparecer diga, no quiero tomarla. 9 Su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará su sandalía del pie, le escupirá la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano. 10 Y se le dará en Israel el nombre de casa del descalzado. 11 Si un hombre está peleándose con su hermano, y la mujer de uno de ellos se acerca y, para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a éste por sus partes. 12 Tú le cortarás a ella la mano sin piedad. 13 No tendrás en tu bolsa pesa y pesa, una grande y otra pequeña. 14 No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña. 15 Has de tener un peso cabal y exacto, e igualmente una medida cabal y exacta, para que se prolonguen tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da. 16 Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete fraude, es una abominación para Yahvé tu Dios. 17 Recuerda lo que te hizo Amalek cuando estabais de camino a vuestra salida de Egipto. 18 Como vino a tu encuentro en el camino, y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado, no tuvo temor de Dios. 19 Por eso, cuando Yahvé tu Dios te haya asentado al abrigo de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que la poseas, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides.